Así que llamamos al escenario a Richard Angulo Él nos va a cantar la canción Me duele amarte Que no quiero perderte Tú eres mi adoración y canción Mi felicidad Quiero te arrastrar Dame la oportunidad De entrar a tu corazón De nuevo Y volver a conquistar Tus besos Que eran secretos Posibles de olvidar Me duele amarte Puedes añadir Y saber que ya no volverá Pero en el silencio Él fingir un beso Y pensaba Que podía vivir sin mí Te invito y no puedo Tratar de olvidarte Hoy no te ha gustado El amor De mi corazón De tu decisión De tu amor De tu amor En el momento En que sucedió En el que faltó Me cuesta Me cuesta vivir Más el valor De demostrarte Lo que siento hoy Me duele amarte Me duele amarte Me duele amarte Me duele amarte Y saber que ya no volverá No volverás Yo eres mi adoración Él fingir un beso Y pensar Y pensar Que nunca vivir ¡Gracias!